Mi gente, no paren de soñar Juntos y vamos a cantar No importa que me digan que la vaina está jodida Vamos pa'lante y no paren de soñar 1, 2, 3, 4 Bomba que bomba Dale pa'lante mi pana Bomba que bomba En mi tierra venezolana Pa'lante, 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 pa'lante ¡Canta, Tony! Quiero que cantes Canta conmigo A eso, a eso, a eso, a eso, a eso Te quiero ver cantar A eso, a eso, a eso, a eso Te quiero ver cero rollos, cero drama Más pronto tú lo lograrás, por ahora tú, mi pana, ven conmigo a disfrutar. Lucha y lucha con más ganas, la dicha está por llegar. Aquí pierde el que se cansa, nunca deje de cantar. ¡Cómano! ¡Aézotá! ¡Canta! ¡Aézotá! ¡Canta, canta, cántalo! ¡Socá, socá! ¡Aézotá! 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 Te quiero ver cantar, la vida es una sola. ¡Vívela! Si quieres que algo salga bien, hágale usted. Oye, que la vida es una sola. ¡Vívela! Si quieres que algo salga bien, hágale usted. ¡Eh! ¡Siboné! ¡Let's go! ¡Lare, la, ee! ¡Epa! La vaina está buena, con este ritmo que suena. Ahora la vaina está buena, con este ritmo que suena, que suena, que suena, que suena. Despierta que aquí llego. Despierta que aquí llego. Despierta que aquí llego. Si Boney Calixto llegó, despierta que aquí llego Despierta que aquí llego, despierta que aquí llego Si Boney Calixto Papararae, papararae, papararae Papararae, paparara, paparara, papararae Paparara, paparara, papararae La vida es una sola, vívela Si quieres que algo salga bien, hágale un plan Quiero que cante, oh, 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 canta conmigo Oh, 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 nunca desmaye Oh, 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 dale pa'lante Tocame de tu vida, como quieras La vida es una yeche de fe de tu quebrera Tocame de tu vida, como quieras Tocame de tu vida, como quieras Tocame de tu vida, como quieras A eso acá, a eso acá, a eso acá Te quiero ver cantar